Esta tipa, o sea, pero y ella, entiende, el que, no estás a mi nivel, ay por favor, soy más ella Él se va conmigo porque lo tengo loco, y lo provoco, y como lo toco, no te pongas bruta, tengo lo que le gusta Contigo no disfruta, yo soy una corrupta, lo tengo amarrado y no es con brujería Es lo que le hago en la noche y el día, me compra bikini pa' que se lo modele Tú sabes tipa, te doy donde te duele Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor, entiéndelo Me dijo a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su vaina rosada Tú no me convence, él se la pasa aquí siempre, si a ti él te da de todo, a mí él me da de fiebre Le gusta que me suba y lo mueva de espalda, me la invento con la leche condensada Soy la que se sabe todos los trucos de él, controlo su tristeza y su placer Si quiere lo suelto, él vuelve solo, porque no soy haitiana, pero tengo el coco Ay, no digo maná, no he hablado, es de mota, conmigo se va a casar y tu número va a borrar Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor, entiéndelo Me dijo a mí, también a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su vaina rosada Me quiere a mí, me quiere a mí, a él le gusta su melo helada Ella me mudó y me dio un anillo, también me dio uno a mí con mucho más brillo En unas cuantas horas los vamos a casar Yo no lo creo, ya conocí a su mamá Yo soy natural, tampoco soy artificial Me compro un jaguar, a mí una casa frente al mar Si tú estás segura, ¿por qué tú te sofoca? Y si tú estás segura, ¿pa' qué tú me provoca? Heidi Brown, Meli Mel, Chapaya ¿Qué? Chapaya, tú, tú estás loca, eh No, quiere ver Nico, contrólala, eh Esto es una vaina rosada, como un toque de melo